Música Entras y aún se respira el miedo, el paso de los años se ha encargado de deteriorar todavía más el edificio que un día sirvió de refugio y centro de concentración de narcos de alto nivel, sin embargo 11 años todavía no borran de la mente la fama que alcanzó el narco rancho Lobo Méndez situado estratégicamente a orillas del río Tancochapa en la colonia Huapacalito del municipio de Las Chuapas En el lugar solo hay un anciano de entre 65 y 70 años de edad, quien desde hace 5 años comenzó a frecuentar el rancho y se encarga de mantenerlo limpio Reconoce que esta propiedad es ahora del gobierno federal, pues desde el 2003 fue incautada cuando se les decomisó a los narcotraficantes Él, ahí llega todos los días, respira aire puro y por las tardes se retira Pese a que ya transcurrió una década, desde que ocurrieron los hechos, donde incursionó el ejército y la desaparecida agencia federal de investigaciones que en ese entonces buscaban aquí a los sicarios del cártel del golfo lo que encontraron fue un lujoso rancho que tenía oculta una pista clandestina donde aterrizaban avionetas procedentes de Colombia con cargamentos presuntamente de cocaína según consta en las investigaciones asentadas en la investigación federal número 206897 De las camionetas, que fueron abandonadas horas antes de que el ejército descubriera esa sucursal de narcotráfico solo quedan dos esqueletos, es decir, cabinas sin motor, ni llantas, ni nada Con todo arrasaron pese a que la Procuraduría General de la República en su momento asignó a la policía del estado para que brindara custodia y nadie tocara nada De las mesas, sillas, tocadores, camas y demás muebles fabricados con madera fina y tallados con ostentosos decorativos, no se encontró nada El bar y todas las botellas de vinos y licores finos también desaparecieron Las galeras donde tenían ganado de raza fueron desmanteladas por completo y de los cientos de animales no se supo qué destino tuvieron Recorrer cada espacio en el interior de la arruinada mansión genera temor El silencio hace presa de una tensión, como si de repente fueran a entrar camionetas de lujo por el camino que conduce ese edificio de dos plantas y que estratégicamente podría observarse desde una distancia de 500 metros La entrada a este inmueble está justo al lado de la empresa Red Cell antes Planfosur de la carretera Las Chuapas Paralelo La pista clandestina y los restos de la avioneta que ahí fue encontrada por las fuerzas federales ya está cubierta por la vegetación Habitantes de Guapacalito eran testigos del ruido que generaban los constantes aterrizajes de aeronaves En la pista clandestina se halló una avioneta tipo Cessna que se supone fue destrozada con una maquinaria y semi-interrada por los presuntos narcotraficantes Lo anterior, como si con anticipación supieran que el ejército entraría al lugar pero durante la inspección de todo el rancho se encontró la pista construida de forma paralela al río Tancochapa A 11 años de su descubrimiento, aún existe la incertidumbre de saber quiénes lo habitaban pues solo se sabe que eran miembros del cártel del Golfo, pero nunca hubo detenidos Con información de Hernán Villarreal, para Presencia TV, Armando Serrano